El tema que hemos preparado para hoy es importante que todos veamos el Ecuador políticamente nada aburrido. Evidentemente es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración a la hora de hacer análisis. Si tomamos los distintos editoriales, tanto de prensa escrita como prensa radial o televisiva, o en los nuevos medios que tenemos de información que existe con las redes sociales, no nos da cuenta que constantemente estamos teniendo que si el juicio político, que si no está bien planteado, que el político X, el político Y, que si se va a paro determinado sector, que si la amenaza que existe por si la Corte Constitucional no le da el tránsito a el juicio político contra el presidente. Y después nos preguntamos por qué llegamos a casi los 2.000 puntos de riesgo país en el Ecuador. Y además analizamos que se siguen haciendo constantemente diferentes cálculos políticos, no para la situación que tenemos en estos momentos, no para poder llevar adelante, lograr un consenso o lograr un acuerdo nacional para que las actividades económicas puedan fluir adecuadamente, sino constantemente estamos viendo que existen los llamados grupos de presión política, echándole más gasolina al fuego de la inestabilidad y la incertidumbre en la política ecuatoriana. Y esto, por supuesto, que siempre va a redundar en la situación que se tiene en el país. Y si a eso unimos, que ha empezado a formar parte de los procesos de inestabilidad política, la creciente economía negra o economía subterránea, donde hemos visto que en pocos meses, o en pocos años y en pocos meses, mucho más acelerado, hemos tenido que se está dando un proceso de mexicanización o de colombianización de la situación en el Ecuador, donde grupos vinculados a esta economía ilícita o economía vinculada con el narcotráfico, nos está llevando a un país que va a ser, algunos ya lo consideran como en camino a un narcoestado, o otros que van a llevar a la necesidad de una refundación del Estado ecuatoriano por esta situación, nos lleva a nosotros a pensar que si el Ecuador sigue siendo un país tan, pero tan entretenido desde el punto de vista político, señores, ese circo no lo hace nada bien ni a la sociedad, ni al país, ni al desarrollo de los ecuatorianos. Muchas gracias.